Arriba, arriba, adelante, adelante, arriba, arriba, mueve la colita mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha Derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, vale, dale, izquierda, derecha, vale, dale. Vale, vale, bueno, dale. Gual la colita, movista rica, pesa, pesa pesa. todo el mundo.